En conferencia de prensa, el presidente estatal del partido de la revolución democrática en Oaxaca, Carol Altamirano, aseguró que el partido político que preside se encuentra en crisis, esto tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, donde se involucra la participación del expresidente municipal de Iguala por el PRD, José Luis Abarca. Tenemos que ser un partido, un partido que esté al servicio de los ciudadanos, esa es la finalidad, ese tiene que ser el objetivo principal de cualquier partido político, lo hemos expresado, vamos a trabajar de manera institucional, tenemos claridad, nos ha caído muy bien el 20 de que esta etapa es una etapa difícil, porque el PRD, y lo reconocemos, atraviesa la peor crisis de su historia, eso lo reconocemos y en un ejercicio de autocrítica nos parece que el partido tiene que ir al encuentro de la sociedad. Ante los lamentables hechos, el funcionario aseveró que apoyarán las manifestaciones pacíficas en torno a los desaparecidos, comentó que es necesario castigar a los responsables, no importando partidos políticos ni cargos públicos. Ante esta tragedia, para nosotros queda también muy claro que es un tema de justicia. Primero, responsable penal a todos, todos, no importa donde estén, si estén en un partido o estén en el gobierno, que la responsabilidad penal llegue a todos, no importa de qué tamaño sean, no importa qué cargo tengan, no vamos a solapar a nadie, nosotros de manera contundente decimos, hasta las últimas consecuencias, justicia. Reiteró que el problema no se debe de adjudicar a un partido en general, sino al modelo de seguridad pública aplicado en el país. Finalmente, Carol Altamirano puntualizó que el gobierno federal invierte un billón de pesos en programas de seguridad que no funcionan. Y les voy a decir por qué. En los últimos 12 años, fíjense, 12 años, se ha incrementado de manera impresionante los recursos para seguridad pública. Y la percepción ciudadana, ahí están los estudios, es que la gente se siente insegura, es decir, el gasto no ha sido eficaz, no ha habido resultados. ¿Qué tenemos que hacer? Ese modelo no sirvió, compañeros. En el último tramo de Calderón, y en lo que va de Peña Nieto, se ha gastado cerca de un billón de pesos. Con imágenes de Citlal y Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.